Bueno, él es don Robles, tiene 82 años y está ejerciendo su derecho del sufragio. ¿Qué es lo que pensás vos acerca de la ciudadanía? ¿Qué significa el voto para vos, viejo? Bueno, es lo mejor que puede una demostración para cada ciudadano. Yo voto en ejercicio, en la política, en la cual ya tantos años yo, me orgullo para mí venir a votar. Bueno, ahí está. Hugo Robles, 82 años y sigue votando.